Ok Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores Regalaré la Army Boom de BTS Por cierto, llegamos a 1.5 millones de visitas en el video del final perdido de los Boys Over Flowers Gracias por todo el amor y todo el apoyo que le dieron a ese video Y Jungkook de BTS una vez reveló cómo cambió después de conocer a sus Hungs Jungkook de BTS se trasladó de Busan a Seoul cuando se convirtió en aprendiz Y sus Hungs fueron las personas que lo criaron mientras se encontraba fuera de casa Jungkook también habló una vez sobre cómo cambió después de conocer a sus Hungs En una entrevista se le preguntó a Jungkook ¿Qué te hizo crecer en los últimos 5 años? Jungkook compartió que cuando era más joven solía hacer muchas bromas y tenía mucho orgullo Jungkook cambió después de conocer a sus Hungs Ya que se tranquilizó y aprendió a ser comprensivo con otras personas Ahora Jungkook piensa en otras personas y considera sus sentimientos antes de siquiera pensar en sí mismo Jungkook también compartió que sus habilidades han crecido con el tiempo gracias al trabajo duro Y BTS libera el calendario de lanzamientos para el single de Butter Después de los resultados de los premios Grammy los cantantes y raperos de Bangtan Aseguraron que muy pronto regresarán con más música y mensajes alegres para ARMY de todo el mundo Al inicio de la semana informaron que regresarían a los escenarios con Butter Un nuevo single digital en inglés, el segundo de su trayectoria en otro idioma Lo que entusiasmó a los internautas quienes no esperaron para la celebración de un inminente comeback Este 28 de abril la agencia de Beat Hit Entertainment reveló el calendario de lanzamientos para el estreno de Butter Específicamente las fechas en las que publicarán las fotos conceptuales, los teasers y el envío oficial de la canción 1 de mayo Video Conceptual y Poster Clip 3 de mayo Video Conceptual 4 de mayo Video Conceptual 5 de mayo Video Conceptual 9 de mayo Photo Teaser 1 11 de mayo Photo Teaser 1 12 de mayo Photo Teaser 1 13 de mayo Photo Teaser 1 16 de mayo Photo Teaser 2 Teasers del MV y estreno del single en inglés de Butter 18 de mayo el teaser oficial de Butter a las 10 pm hora coreana El 20 de mayo el lanzamiento oficial del single Butter de BTS es a las 11 pm horario de México Corea del Sur a la 1 pm La nueva era de BTS ya transformó las cuentas en redes sociales de la agrupación Pues las imágenes de portada y de perfil le dieron la bienvenida a Butter Con alegres fotos en amarillo que serán el color oficial del single Hasta el momento se han revelado las primeras presentaciones en vivo de BTS con Butter Pero se tiene planeado que nuevos detalles salgan a la luz conforme los teasers, videos conceptuales e imágenes sean publicadas Butter coincide con The BTS Meal Muchos fanáticos piensan que el título de la canción Mantequilla Tendrá un concepto con la colaboración de los intérpretes de Dynamite que sacaron con McDonald's ¿Listos para el regreso de la boy band de K-pop? Y BTS está más cerca de colaborar con J Balvin ¿Cantarán en español? Gracias a la internet el panorama musical ya no se cierra a un solo género o un solo estilo Ahora el público de todas las partes del mundo tiene el poder de escoger, conocer y explorar los trabajos de artistas con propuestas interesantes ¿Te imaginas una fusión de K-pop y reggaetón? Importantes grupos y solistas de la industria musical en Corea del Sur colaboraron con estrellas latinas como Super Junior Con Rake, Chunga Iguana o Monsta X con Sebastián Yatra y muchos más Ahora surgió una nueva pista de la unión del talento de un exponente de la escena urbana con uno de los grupos representantes del K-pop Se trata de la posible colaboración entre el colombiano J Balvin y los chicos de BTS A través de una transmisión en vivo el intérprete de Hinsa habló con mucho entusiasmo de la unión, de su visión musical Con los nominados a los premios Grammy El artista que está próximo a ser papá emocionó a ARMY con sus declaraciones El colombiano explicó que una colaboración con la agrupación liderada por Kim Nanjun sería brutal Primero tenían que hablar y llegar a un acuerdo para lanzar una nueva canción juntos ¿Será que los chicos se animarán a cantar en español? Aún no está confirmado el trabajo entre la boy band y el rapero Pero la idea no es nada disparatada Al tener la disposición de ambos artistas podrían estrenar una bomba musical Que mezcle los estilos de ambos Además de hacer públicas sus intenciones de colaborar con los intérpretes de Dynamite Con un tema en inglés, J Balvin solo sigue a dos cuentas en TikTok Una de ellas pertenece a la de los idols de Bangtan Por lo que los internautas lo interpretaron como una señal Por si fuera poco, la colaboración de BTS y J Balvin estará más cerca Con las alianzas de la compañía Hype e Itaca Holdings Por lo que la canción representaría un gran estilo en el mercado musical latino y asiático Y Jimin tiene un nuevo logro en Spotify Bangtan cuenta con una alineación oficial con grandes artistas musicales Cada uno de ellos con talentos excepcionales y personalidades Que enamoran a los fanáticos y llevan a la banda liderada por RM A ser una de las más importantes de la actualidad Jimin acaparó la tensión por tener el factor de estrella Un idol que además de poseer múltiples habilidades en el escenario Es capaz de conectar con el público gracias a su carisma y entrega profesional A lo largo de su trayectoria, el intérprete de Lai Estrenó canciones en solitario que los posicionaron Como uno de los vocalistas más exitosos de su generación Dentro de las listas musicales Recientemente estableció un nuevo récord en Spotify La canción en solitario de Jimin de BTS Alcanzó más de 5 millones de reproducciones en Spotify Con tan solo 5 piezas en su repertorio Un acto insólito para un idol del K-pop o un solista Jimin es el primer artista de aquel país asiático En tener este número de escuchas en sus temas dentro de la plataforma Se calcula que las cifras irán subiendo con la llegada de un nuevo comeback De la agrupación musical de la agencia de BeatHit A través de las redes sociales y comunidades en línea ARMY festejó que el nuevo embajador musical Louis Vuitton Haya generado tantos streams con la mención del Spotify King Jimin Y el hashtag de hashtag JiminSpotify500M Rápidamente ingresaron a las tendencias BTS está listo para su regreso con un nuevo single en inglés Butter El segundo tema en un idioma distinto promete ser igual o más exitoso que Dynamite Track con el que recibieron su primera nominación a los premios Grammy Y esto es todo lo que tienes que saber sobre Butter, el próximo sencillo de BTS El nuevo sencillo está descrito como Una pista dance pop rebosante de encanto suave pero carismático de la banda Según un comunicado de prensa será el segundo sencillo en inglés Del séptimo después del exitoso Dynamite en 2020 La banda de chicos ha tenido un año bastante complicado Desde que lanzaron su quinto álbum llamado V El proyecto fue creado en respuesta a la pandemia en curso Y en su estilo versátil y característico Que atraviesa varios géneros Desde el pop burbujeante hasta el hip hop El funk y el disco Pero ese no es el único proyecto que La atareada banda dejó el año pasado Justo antes del cierre en febrero de 2020 Lanzaron el cuarto álbum de estudio muy aclamado Mapo de Soul 7 Antes de continuar con su álbum en japonés Mapo de Soul 7 The Journey en julio Recientemente los miembros individuales del grupo También han estado señalando Posibles proyectos en solitario En el futuro cercano El 21 de abril el miembro V publicó en las redes sociales Un fragmento de audio confuso De él cantando una canción inédita Que los fans han llamado Sleep Varios rumores aseguran que la pista Es de el próximo álbum en solitario Aunque todavía no hay información oficial sobre Butter Es parte del EPI o álbum más grande Que se publicará próximamente Parece posible que haya más noticias Sobre el próximo gran proyecto de la banda En un futuro próximo Como por ejemplo que ya se reveló El calendario oficial de los lanzamientos Y Shin Sung Rok da positivo a la prueba del corona Tras su resultado inicial negativo Después de que el también actor musical Son Jung Ho diera positivo en la prueba del corona Shin Sung Rok dio inicialmente un resultado negativo El 24 de abril Mientras se autoexamina Tras el resultado negativo Shin Sung Rok sintió un cambio en su estado de salud Y pidió que le hicieran otra prueba El resultado fue positivo Y actualmente está recibiendo tratamiento En un centro de tratamiento La agencia del actor de HB Entertainment comentó Pedimos disculpas por haber causado preocupación a mucha gente Como su agencia haremos todo lo posible Para que Shin Sung Rok reciba con éxito el tratamiento Y se ha dado de alta del centro Le deseamos a Shin Sung Rok una pronta recuperación Bueno esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Y obviamente activar la campanita Para que te notifique cada que suba un nuevo video Dale like si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Comparte este video con tus amigos Sígueme en todas mis redes sociales Que estarán abajo en la descripción Comenta cual es el país que recibiría mejor A los chicos de BTS Y nos vemos en el próximo video ¡Niom!